hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo donde les muestro imágenes de los nuevos monoplazas para la temporada 1017 la fórmula 1 y bueno ahora en esta ocasión les voy a mostrar las primeras imágenes del nuevo str 12 del equipo italiano defensa toro roso escudería hermana de la austriaca red bull y bueno esto fue también en cataluña y bueno vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a los pilotos destapando sacándole la manta al monoplaza aquí podemos ver a los dos pilotos posando con su nuevo automóvil aquí podemos ver la vista frontal del nuevo monoplaza de red bull o sea de toro roso aquí podemos ver a los periodistas y a los fotógrafos sacándole fotografiando el nuevo auto del del equipo de fans a ese es carlos sainz júnior posando con su casco y su nuevo monoplaza aquí podemos ver el mismo auto visto desde el lado derecho y aquí los pilotos y los encargados técnicos del del equipo posando con el nuevo monoplaza y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles soy tefe coyote f1 adiós camifuera chau vamos a ver